Nuevamente estamos con ustedes, en esta ocasión les vamos a presentar una botana que es de chicharrón, chicharrón de puerco Ya lo cortamos en trozos, también se puede hacer con chicharrón de harina, pero como no encontré, compramos de puerco que también saben muy ricos Lo vamos a preparar, ya tengo todo listo, ya tengo los cueritos ya picados Ya están picados, compre el botecito, aquí los tengo todavía así como vienen, dejo esta parte para que los vean como vienen en el frasco Y acá tengo una parte, entonces vamos a prepararlo, se lo pueden comer un fin de semana, que tengan ganas de botanear algo Este, miren, primero le vamos a poner un poco de crema, en la parte, en la base También se la pueden poner al final, o al momento que ustedes gusten ponerle Pero yo se la voy a poner acá Se la vamos a poner acá Luego le vamos a poner el cuerito que ya está picado, solamente lo escurrimos y lo picamos un poco para que de manera que cuando lo muerdan Pues no queden los trozos grandes, los puedan uno morder más fácilmente y masticar más fácilmente Ahí están los cueritos Y este, ya está ahí listo Ahora le vamos a poner un poco de pepino picado, también ya lo tenemos listo Aquí es un pepino o algo grandecito, lo picamos en cuadros pequeños Le ponemos también esos al gusto, si les gusta, si gustan ponerle o si no, nada más los puros cueritos Así le vamos a poner un poco Ahora le vamos a poner, este, vamos a ponerle lechuguita también Un poco de lechuga Le vamos a poner unas ruedas de jitomatito Así, también se lo pueden poner picadito, a mí me gusta así porque le da más vista Y se me antoja más Luego le vamos a poner unas rebanaditas de abacatito Ya está listo, ya le quitamos la cáscara Lo vamos a poner así Lo vamos a adornar con las rebanadas del abacate Y este, ya miren Ahora le vamos a poner, vamos a ponerle el plato Porque ya está pesando un poco, no se me vaya a romper Le vamos a poner, este, quesito encima Pueden poner queso al gusto, lo que ustedes quieran comprar Lo adornamos así Con bastante quesito Y al final, le podemos poner una salsa Puede ser de esta Aquí tenemos dos diferentes salsas En esta ocasión le voy a poner Esta salsita Pero este, no sé si Espero que les guste esta salsa Pero a mí me gusta esta Y le voy a poner unas gotitas Y este, ya es todo Ya, también me estoy olvidando decirles Que también se me gusta ponerle limón Antes de preparar, este, después de ponerle la La, este, los callitos Le pueden poner unas gotas de limón Pero si es que les gusta el limón Porque esto ya viene un poco acidito Pero si les gusta poner el limón Le pueden poner Y aquí está el chicharrón Ya está listo Listo para comer Para botanear Hasta para comer Porque esto ya es algo Algo bueno, algo pesado Y está, está rico ¿Qué les pareció? Mmm, delicios Espero que les haya gustado Como les digo siempre Están sus sugerencias Sus opiniones Y nos vemos en el próximo video Hasta pronto